¿Qué es el alcohol? Es que te guste más, que te siente mejor. Para el hígado, para el hígado. No, para el cuerpo en general, porque tiene muchas menos toxinas acompañando la toxina principal, que es el alcohol, ¿no? Pero también es cierto que depende de un montón de factores, como has dicho tú, por ejemplo, el número de destilaciones, si está o no macerado, de dónde viene, porque no es lo mismo partir, por ejemplo, de alcohol de cereales, como es el caso en algunos casos del vodka o de la patata, que partir de alcohol del vino, como es el caso del orujo, ¿no? Es decir, que también hay muchas variables, ¿no? Pero es verdad que, bueno, los alcoholes, en teoría, cuanto más caros, generalmente tienen procesos mucho más elaborados y son mucho más limpios y más puros en cuanto a su toxicidad, ¿no? No olvidemos que el alcohol de por sí es bastante tóxico, lo cual implica una mujer que esté por aquí. Desde luego que es tóxico, pero está tan extendido, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. El alcohol es el mejor amigo del hombre, dicen, un poco, ¿no? Como el perro. O también, ahogé mis penas en alcohol. O sea, ¿quién no ha encontrado en algún momento en el alcohol el compañero que le ha acompañado, no?